Gracias compañera, seguimos en tema con respecto a las elecciones para conformar el directorio del BPS que se van a llevar a cabo este domingo 28. Estamos ahora con Sixto Amaro, candidato a la reelección por la lista 1. Sixto, muchísimas gracias por recibirnos y quiero comenzar con una pregunta que están haciendo y mucho, que son los mayores de 75 años a los cuales les preocupa, consultan muchísimo. ¿No tienen la obligación de votar? No tienen la obligación de votar. El reglamento que nos ha acercado la Corte Electoral tiene muy específicamente aclarado que es obligatorio el voto de jubilados y pensionistas hasta 75 años. Luego no lo es. Nosotros como lista 1, como representantes de jubilados, llamamos a todos los mayores de 75 años que tengan buena salud, que se acerquen a ejercer un derecho democrático, cívico, pero también a defender la lista 1, la Organización Nacional de Jubilados y el programa reivindicativo que tenemos por delante. ¿Por qué hay que elegir la lista 1? Bueno, porque tenemos una enorme experiencia en el Banco de Previsión Social y fundamentalmente porque somos jubilados, que representamos a jubilados, que venimos designados por nuestra asociación, que un Congreso Nacional de ONASPU con el 98% de sus filiales nos eligieron los jubilados. Tenemos un equipo de 6 jubilados, 3 de Montevideo, 3 del Interior, 3 compañeras, 3 compañeros, que todos tenemos en común tener una vida al servicio de la seguridad social. Usted ya tiene muchos años trabajando en BPS, ¿en qué va a orientar esta próxima aproximación al directorio en caso de quedar electo este domingo? Bueno, nosotros hemos recorrido ya los apoyos económicos para el desarrollo de programas turísticos, donde la rehabilitación de Raigón en San José, todo este trabajo que ofrece visitas turísticas al conjunto del país, Termal, a los bañarios del Este, etc. Esto para los jubilados es parte también de los programas de salud. Tenemos que ver con todo lo que hace al apoyo a las infraestructuras de las propias organizaciones sociales de jubilados, donde allí después se desarrolla una vida activa que nos va incluyendo y que nos va permitiendo mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos la operación Milagro, un verdadero milagro que ya lleva a más de 110.000 operados de catarata, 110.000 la mayoría jubilados y pensionistas que recuperaron ese derecho humano de volver a ver. El 51, 52% de estos compañeros son del interior del país, vienen con todo gratis, acuerdos con el ministerio, ómnibus gratis, de Tres Cruces al hospital gratis, en fin, esto hay que continuarlo, lo mismo que el predangue virapita y otro. Muchísimas gracias, Sixto Amaro. Les recordamos que toda la información está en www.corteelectoral.gu.uy. Gracias. A ustedes, como siempre. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias.